¿Sabías que desde 2006 existe una ley que estipula un régimen de producción y uso sustentable para los biocombustibles? ¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles son fuentes energéticas alternativas a los combustibles no renovables. Se produce en base a materia orgánica que se acumula y se origina mediante procesos biológicos como la fotosíntesis. Esta fuente de energía alternativa no solamente reemplaza a los combustibles fósiles tradicionales, como puede ser el petróleo o el gas natural, sino que además contribuyen a disminuir el impacto que tienen en el medio ambiente estos elementos, como puede ser el dióxido de carbono emitido a la atmósfera en el momento de la combustión. Los biocombustibles se pueden clasificar en tres grandes grupos dependiendo la materia prima utilizada y el proceso de producción. Los de primera generación son los biocombustibles que se derivan de los cultivos agrícolas, pero estos ponen en riesgo la biodiversidad y el abastecimiento de alimentos. Por eso surgieron los de segunda generación. Los biocombustibles de segunda generación se producen a partir de desechos vegetales, tales como aceite usado, tallos, restos de vegetales o frutas. Por último, los de tercera generación se producen a partir de algas y técnicas de biología molecular. Si pensaste que nunca escuchaste sobre los biocombustibles, quizás te suene conocido alguno de estos nombres. Bioetanol y biodiesel. Bioetanol Bioetanol Bioetanol